¡Vamos! Hullan las armas, todo es amistad Cuando todos nos vienen juntos Por 7 millones de dólares Yo quiero un amor Lo quiero cantar Un amor, un amor, un amor The world is ours ¿Quieres un amor? Light up the world Juntos vamos a ver Under the stage and sky En cada rincón del mundo United we feel inside You can stand on my shoulders And raise up your arms La tribuna se alegra Y comienza a gritar Yo quiero un amor Yo quiero cantar Un amor, un amor, un amor The world is ours Light up the world, everybody Light up the world, oh, oh, oh Light up the world, everybody себе Yeah Yo quiero un amor Un gol, un gol, un gol 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 Un gol, un gol, un gol, un gol